Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y chicos, por fin puedo traer este video Lo he llevado atrasando desde hace bastante tiempo Pero ya por fin con tiempo Y nunca mejor dicho Pues lo podemos hablar aquí en el canal Y es acerca de... Si chicos Que tan pay to win es Dragon Ball Legends Así que vamos a comenzar chicos Aquí tenemos a Shenlong Creo que luego lo colocaré en otro video Supongo Así que vamos a empezar chicos Evidentemente me encantaría que ustedes también comentaran Que tan pay to win sienten en el juego Es demasiado necesario Ya sabes, invertir algunos billetes O colocar dinero en el juego Quiero que me lo digan en los comentarios Así que vamos a darle gente Porque con lo que vamos a comenzar Es con el tema de los cristales regalados Evidentemente hay cosas que son bastante buenas para el juego Y otras cosas que son bastante malas En esta ocasión los cristales Yo creo que se encuentran entre el punto bueno y malo Ya que los regalan Pero también se pueden comprar En esta ocasión chicos Estamos en el récord de cristales del mes pasado También tengo el de este mes De la primera parte de aniversario Si no estoy mal Así que aquí podemos ver Que nos dieron un total de 19 mil cristales De manera totalmente gratis Obviamente Si tú no juegas mucho PvP Y no juegas mucho el torneo del poder Más o menos tendrías como 16 mil cristales o 13 mil cristales Pero igual es una buena cantidad Así que Con esta parte Yo creo que el Dragon Ball Legends Ha representado ser un gran juego gacha Pero De los pocos En que en realidad Te regalan bastantes cristales O demasiadas cosas Así que Aquí tenemos gente Los cristales Del comienzo de aniversario Que serían un total de 20 mil Y todavía tenemos muchos más Porque Ahora estamos casi en la segunda parte Y he podido recolectar demasiados Pero creo que aquí no los tienen en cuenta Eso sí Si no juegan PvP Tendrían como 15 mil cristales O bueno Dependiendo de su ranking Y si juegan el torneo del poder Pero en total serían 20 mil cristales Más o menos este juego Cada mes te da como De 15 mil cristales A 20 mil Ahorita como estamos en fechas de aniversario Están como 20 mil 19 mil y todo eso Pero lo que voy a decir chicos Es que Todo depende Vale Todo depende Porque hay gente que lo lleva al límite Ahora Yo soy de los que he gastado en este juego O sea No es nada nuevo Y yo cuando Me tomo la paciencia De gastar en este juego Ok Yo pienso Que solo para sacar Un personaje Yo creo que está bastante bien Y no es Pay to win Como ya les dije En un video Los cristales No importan Y es que yo En algún momento He tirado 30 mil cristales Y no me toca el personaje Y a lo mejor Alguien con 30 mil cristales Le sale como Yo que sé 4 veces Y ya lo tendría Bastante decente Así que Hay que verlo Con ambos ojos Dependiendo de la suerte Porque a ver Nada te garantiza Nada Por ejemplo Algo que yo si considero Pay to win Y esto es en exceso Serían los cristales Estos Que te pueden dar Z power de ultra Z power de lf Yo creo que esto ya Ya me pesa Vale Esto ya me pesa Pero yo pienso Que si tu quieres Gastar cristales Para tener Una copia De un personaje No me parece Tan pay to win Pero reitero Chicos Esto depende De la suerte Y de como Ustedes quieran Tener su equipo Y todo lo que Ustedes quieran Porque Hay que decir Que para poder Jugar libremente Y digamos Lo que controladamente Sin tener Que estar Enojado En top 1000 Debes tener Muchas estrellas Así que vamos A ver aquí El top 1000 Vale Para ver más o menos Sus equipos Porque claro Si tu quieres competir En ligas altas Pues necesitas Muchas estrellas Así que vamos A ver por acá Los equipos Y más o menos Las estrellas Así que bueno Aquí tenemos Mira Gogeta Blue Ultra A full rojas Hit Ultra A 3 rojas Aquí Tenemos Igual Como gente Que sabe jugar Demasiado bien Como gente Que es pay to win Y también Sabe jugar Demasiado bien Geron Full Power A full rojas Los duales A full rojas Vegito Ultra A full rojas Los buros A full rojas Mira Hay mucho personaje Que está A full rojas Normalmente Y como yo les digo Chicos Esto depende De ustedes Como lo vean Otra cosa Que quiero añadir Es que Hay mucha gente Que le tira cristales A banners Innecesarios Por ejemplo El banner Este de Broly Ultra Yo no lo veo Necesario Así no tenga El personaje Aunque si lo tengo No lo veo Necesario Vale Estos banners Yo creo que están Bastante bien Para empezar Pero si tu quieres Los personajes nuevos Que normalmente Rompen el meta Y ya con esos Puedes recolectar Cristales Del torneo Del poder Y también Del pvp Pues Te vendría Bastante bien Este tipo De banners No le tiran Y es que La mayoría Chicos Le tiran A estos banners Que están aquí Y luego me preguntan Es que como Tienes cristales Yo No tiro Dailies Ya Y todo lo que Me ponen en el juego De misiones Y cosas Lo farmeo Y yo creo que Llegando A la segunda parte De aniversario Capaz tengo 20 mil cristales Y Brutal Vale Así que Me parece un juego Muy 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 Free to play A pesar de ser Gacha Pero como yo digo Si ustedes quieren Yo que sé Tener un personaje Ya semi asegurado Podrían Gastar Uno que otro Cristal Porque Nada te garantiza Que tengas el personaje Ya saben que yo Le tiré Demasiado 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 A estos personajes De aquí A Goku y Freezer Y a lo último Pues mira Me salió ahí En una rotación Media Bruh Pero bueno Es lo que es Como yo les digo En el video De los Cristales No importa Te podría salir En la primera Multi Te podría salir En 10 rotaciones Así que Es un poco Dudoso comentar Acerca de que tan Pay to win Es este juego Pero obviamente Si hay casos Como por ejemplo Llevar los personajes A full estrellas rojas Comprar Lo que son Este tipo de ofertas Que son bastante caras Pero al último Si te dan Cosas poderosas Porque mira Te dan Zeta power De ultra 2000 cristales Por cada compra Más o menos Te darían como 6000 cristales Zeta power De lf Zeta power De ultra Que esto es nuevo Así que Ustedes me pueden Decir en los comentarios Que tan pay to win Tú tienes que ser Para Estar en el juego Yo creo que lo Pay to win Sería comprar Estas ofertas A cada rato A cada rato Yo creo que Una compra al mes No está mal Pero Si hay gente Que se pasa Vale Hay gente que se pasa Y obviamente Los personajes Van a estar mucho mejores Si están Estrellas altas Así que bueno Aquí podemos ver Quizás más gente Pay to win Vamos a revisar Claro que sí Claro que sí A ver yo creo que sí Mira Full rojas bro Mira full rojas Así que Esta es la gente Que obviamente Tú les puedes ganar Siendo free to play Con habilidad Tirando bien El gris y rush Pero el tema De los personajes Es el pilar central De este juego Obviamente Sin los personajes Este juego no existe Y si tú tienes Los personajes A full rojas Pues obviamente Tu probabilidad De ganar Es mayor O sea Hay muchos formatos O bueno Formatos no Como que reglas Para que tú ganes O condiciones Ya sabes La habilidad Tener los personajes A más estrellas El racing rush Que si hay lag Que Yo que sé Hay efectos de parálisis Y ese estilo de cosas Definen una partida Pero Principalmente Son los personajes Así que Yo digo que Por ejemplo Si tú eres free to play Bro Y gastas Yo que sé 30 mil cristales En un solo personaje Y lo tienes Yo que sé A cuatro estrellas rojas Yo creo que eso Está bastante bien Y no te deberían Tachar de pay to win Porque tú los ahorraste Y todo eso Y con ese equipo Tú podrías llegar A top mil En el rank De pvp Incluso También En otras cosas Pero Bueno chicos Quiero que me lo comenten En los comentarios Que piensan acerca de esto Y ya está Gente Dejen un like Si les gustó Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más ¿Qué es lo que